¡Bravo! No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque debo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y por qué voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a serte fiel Ni precisas de un papel Para darme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o en mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, tájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Prisionero de tu piel Prisionero de este amor En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad No me des la libertad Que no envidia a ti No me des la libertad Al necesario No me desnudo del mal quedarás en el Teatro Pérez Galdós el próximo 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Desespero. Un concierto que no deberían perderse, les advierto desde ya. Y eso sí, está casi todo vendido, así que dense prisa. Vamos a poder disfrutar eso sí. Gracias. Vamos a disfrutar de Braulio esta noche un poquito más antes de ese gran día, ese 27 de octubre, porque te quedas con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, me quedo.